Música Mi nombre es Luis Miguel Valdés Morales, soy pintor, o sea, artista plástico, grabador, escultor, dibujante. Prácticamente en Artes Plásticas he hecho todos los procedimientos, todas las técnicas que se pueden trabajar. Yo nací en Pinar del Río, mi madre era maestra de primaria y mi padre era muchas cosas, entre ellas fue peletero, carnicero, pero fundamentalmente era sindicalista. La vida fue llevándome desde niño, dibujaba como hacen todos los niños, entonces a mí siempre me gustó mucho eso. Yo tenía una prima que estudiaba en la Escuela de Artes Plásticas de Pinar del Río y ella me invitó un día a que fuera a la escuela. Y había un curso de cerámica y me dijo que por qué no me metí en el curso. Y lo primero que me hice ya en una escuela fue un cacharrito ahí de cerámica que le hice como una ficha de dominó alrededor, pero una cosa elemental. Yo cuando era niño, al lado de mi casa, había una familia que tenía una finca, una vega en Cuba. Era una finca chiquita pero muy sabrosa, con un río y era uno de los recuerdos de infancia más sabrosos que yo tengo. En las vacaciones era todo el tiempo en la finca. Me sentía, era un campesino prácticamente, aunque vivíamos en la ciudad. Me gustaba mucho el trabajo con los animales. Tenía un amigo que cuando yo entro en la Escuela de Artes Plásticas de La Habana, él entra en la escuela de veterinaria y entonces yo me iba con él los fines de semana a su escuela a ver los animales. Y entonces me llevo un día a la escuela y le digo a mi profesor que yo me iba de la escuela porque quería ser veterinario. Me acuerdo que ese maestro mío me agarró por los hombros, me levantó y me sentó en una mesa. Me dijo una cantidad de cosas que al final yo salí de ahí convencido de que tenía que ser pintor y no veterinario. Se me presentó la oportunidad junto con un amigo, Cuitláguo Arrangel, poeta mexicano, de fundar el taller para realizar obra gráfica de artistas cubanos y mexicanos. Y lo comenzamos en Coyoacán. Ya habíamos trabajado prácticamente con 70 artistas de distintos países, fundamentalmente México y Cuba. Y encontré en Morelos un lugar muy tranquilo, pero hemos logrado establecer aquí un centro de trabajo muy amplio, muy cómodo, con muy buenas condiciones y me siento ya en Morelos como en mi casa. Mira, aquí yo estoy haciendo un grabado en madera que es una versión del malecón de La Habana. O sea, el grabado en madera fundamentalmente lo que se pretende es crear un desnivel donde toda la superficie es lo que se va a imprimir. Fundamentalmente un taller de grabado se compone del artista y de los impresores. Y los impresores son los que posibilitan que el artista logre realizar lo que él quiere a través de los distintos procedimientos o técnicas de grabado. Por ejemplo, si ves estos detalles de aquí, salen de estos trazos. Entonces, cuando estos detalles se respetan totalmente de lo que yo dibujé, el grabado está garantizado que va a salir como yo lo decidí. Hay una cosa que a mí siempre me interesa destacar, que es la diferencia que hacen entre considerar una pintura como una obra original y un grabado como una copia o una reproducción. En ese caso, nosotros como taller, y yo específicamente por experiencias docentes, trato siempre de hacer mucho hincapié en que el grabado es también una obra original, lo que en este caso es una obra múltiple. Yo he movido mi obra desde hace mucho tiempo a través de exposiciones, de algunas galerías, del trabajo directo con una cartera de clientes que se va uno armando a través del tiempo. Lo que más me gusta es tirar pintura arriba de una tela, tirarla así a lo bestia y grabar madera. O sea, me encanta el intercambio que se hace con una gubia o con una herramienta eléctrica sacándole astillas a la madera para que de ahí salga algo. Esa es una de las cosas que más disfruto. Y tirar pintura porque se establece una relación con el cuadro de una violencia que a veces uno necesita descargar, aunque después te metas siete horas haciendo una línea que quieres que te quede lo más limpia posible. Es una de las satisfacciones más hermosas que uno puede sentir siendo artista plástico. Muchas de las veces la gente que no está en el medio, que no conoce bien esto, te pregunta, ¿y tú en qué trabajas? Yo digo, no, yo soy pintor. Yo digo, sí, pero ¿en qué trabajas? Porque la pintura es un hobby, ¿no? Y para nosotros en realidad la pintura es la vida. Yo digo, sí, pero sí. Gracias por ver el video.